El 8 veces campeón del mundo sumó un logro más en su exitosa carrera. Manny Pacquiao presume su licenciatura en Ciencias Políticas. Se graduó como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en su lugar natal, Filipinas. Así suma un logro más en su carrera. Presumió en sus redes sociales su título otorgado por la Universidad de Macati. Asimismo mencionó que nunca es tarde para cumplir los sueños. El único pugilista con títulos mundiales en 8 categorías del boxeo profesional se convirtió en senador por el distrito de Sarangani, Filipinas, en 2020. Desde entonces ha ocupado su cargo público. A sus 40 años logró proclamarse campeón mundial después de derrotar en julio al entonces invicto campeón Walter de la AMB. Esto es en cuanto a su carrera como boxeador. Sarai Martínez, Quiero TV.